Oración de la mañana para hoy jueves 24 de agosto. Bienaventurados quienes despertamos y somos bendecidos con la vida y fortalecidos por tu amor, Señor. Te damos gracias de todo corazón, Padre amado, porque nos animas con tu Espíritu Santo y nos defiendes con tu fuerte brazo. Dios, ayúdanos a tener una jornada llena de paz. Que nuestra Madre del Cielo interceda por nosotros y nos ampare de todo peligro y enfermedad de muerte. Dios y Padre nuestro, concédenos perseverar unidos en el Evangelio, acompañando con el amor a Cristo y a nuestros hermanos, especialmente los abandonados y los pobres, y promover así el reino de justicia, de amor y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre bondadoso, en este nuevo amanecer mi alma se regocija de gozo por saberme amado por ti. Gracias por escuchar mis súplicas y atender mi clamor. Perdóname por los momentos en que he querido que seas tú quien haga mi voluntad, y te he cuestionado, creyéndome el dueño de la razón. Ayúdame a comprenderte, Señor, y dame la gracia de esperar pacientemente tu voluntad. Acudo a tu intercesión, Santísima Madre, para pedir por todos los que aún no se han encontrado con tu Hijo, para que con tu amor y tu ternura, abran sus ojos, y les ayudes a descubrirlo en los detalles de sus vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Bartolomé Oh Dios omnipotente y eterno, que hiciste este día tan venerable día con la festividad de tu apóstol San Bartolomé. Conceda a tu iglesia amar lo que él creyó, y predicar lo que él enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya amanece, y elevo a ti mi oración, Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de San Ignacio de Loyola Señor mío y Dios mío. Las primeras luces de esta mañana cubren mi oración de gratitud para ti, mi Dios. Porque siempre estás llamándome y prometiéndome tu paz. Aún cuando yo esté todavía atrapado en el trajinar diario y en las preocupaciones de nuestra patria. Te amo a ti, que esperas en la puerta de mi corazón, mirando con compasión mi pequeñez y la fragilidad de mi perseverancia. Espíritu Santo, ven en mi auxilio, para que pueda responder con prontitud y eficazmente a mi Señor y Salvador. Ven Espíritu Santo, ayuda a mi patria y al mundo entero, para que encuentre caminos de justicia y bienestar para todos. Amén, amén, amén y amén. Amar es sinónimo de dar, de sacrificarse, de renunciar. Dar no sólo cosas, sino dar nuestro tiempo, los talentos, todos los dones que puedo decir míos. Sacrificarse, sacrificarse porque cuando hago morir mi yo, para amar al otro, me estoy inmolando en sacrificio. Renunciar al egoísmo para pensar en el bien del otro. Cada gesto de bondad que puedo practicar, es una donación, y por lo tanto, amor. Todo pensamiento bueno que me lleva a actuar en favor de alguien, es amor. Cuando dejo que mi sensibilidad fluya con mi creatividad, mi amar es dar. Oración de sanación Señor mío, me presento ante ti como un discípulo enamorado de tu palabra, que quiere darte a conocer a los míos y al resto del mundo. Quiero tener una relación más intensa contigo, llena de amor y esperanza. Aparta de mí toda duda y dolor, que quiera arrebatarme la felicidad. Manifiéstate con todo tu poder sobre mí. Te abro mi corazón para que llenes todos mis vacíos, y me des la fuerza para salir victorioso en las pruebas. Tú nunca desprecias a nadie. Incluso a los que te ofenden, les respondes con la bandera de la ternura y el perdón. Pues tu mejor estilo es el amor. Transforma mi vida para ser dócil a tu gracia. Sáname de rencores, miedos y de todo mal pensamiento que me inclina a tener pensamientos dañinos. Quiero seguir tus huellas, actuar cobijado bajo tu sombra poderosa, confiado en tu promesa de ser cosas mayores, hasta el mismo cielo abierto. Abre mi entendimiento para tener la sabiduría de saber cómo hablar de ti en todos los ámbitos de mi vida, y obrar de acuerdo a tus enseñanzas. Qué feliz estaré al llegar a tu presencia, y poder escuchar tus dulces palabras. Este es un verdadero hijo de Dios, en quien no hay engaño. Amado Padre, Quiero pedirte hoy que me cubras con tu amor, me bendigas y me ayudes en mi camino hacia la felicidad verdadera. Ilumíname para saber actuar y tomar decisiones de acuerdo a la esperanza que has guardado en mi corazón. Gracias por las personas que has puesto en mi camino, y que con su amor, me sentirme más alegre para saber comportarme en mi día a día. Quiero construir mi proyecto de vida a tu lado, y de la mejor manera. Por eso necesito que me des seguridad, para dar lo mejor de mí, y negarme a mis malas emociones, que a veces tienden a querer gobernar mis situaciones. Te amo y te confío en mi vida. Te abro mi corazón para que la fuerza de tu espíritu lo arrope y lo haga sentirse amado en todas las dimensiones de mi vida. Gracias, Señor, soy tuyo. Confío en tu presencia protectora. Amén.